que haya más gente aquí con nosotros, más raza bueno pues señores, vámonos rápido con esto, un temita una de las salsas clásicas buenos días, Santa Cruz Antizapán Váyelo, que bonito mamacita Andrés Sabroso saludos esta mañana para Eva González ya en sintonía con nosotros, buenos días Chito Visco a la luna y a la cesta si pudiera y si el viento me libera donde yo pueda encontrarte yo quisiera no perderte y buscarte vida mía yo te pido yo te imploro que tú vuelvas a mi lado yo te quiero yo te adoro vida mía vida mía vida mía maldita a la cesta y maldita Y esta para el amigo Alejandro Quesada Desde el Cerro de los Vientos, Tulpetlá Llegó Ramoncito Mesa desde Torreón, Coahuila Ramoncito Mesa, buenos días ¿Qué tal el frío por allá? Y esta para Petita Aus Quita la chica Aus, antes de Ramoncito Mesa Vida mía, yo te pido Y yo te imploro Que tú vuelvas a mi lado Y yo te quiero Y yo te adoro Y esta para Tomás Molina Vida mía Desde que tú te mateaste no puedo Y vuelve a mí Y también para Vicente Domínguez Y también para mi amigo Chaguelito del alma Ahí le va Vuelve a mí Vuelve a mí Llegó Rafita Ruiz Llegó el hijo pródigo Del humilde Ford Un saludo cordial Y un abrazo cordial Hasta Huahuetoca Tierra de Su padrino de Rafita Ruiz La tierra de la Changa Está en Huahuetoca Se llama si pudiera Dale, dale, dale Dale pa' atrás Dale, dale, dale Dale sabroso Dice mi Ford México no hace frío aquí Un frío de los mil diablos Aquí no tanto Pero así también Estamos padeciendo Ramoncito Para el auténtico y original Macombo De la colonia Tláhuac Amigo Simón Martínez Y esto para Ana Franco Parte de Ramoncito Mesa Si pudiera Si pudiera Rejuntarle A la luna Y a la luna Y a la luna Y esto para el sonido Diamantes de la colonia Tepito El barrio bravo De parte de Ramón Desde Torreón Donde yo pueda encontrarte Yo quisiera No perderte Y buscarte Vida mía Yo te pido Y esto para el hijo práctico Del Foris Que tú vuelvas Piratita récord Yo te quiero Yo te adoro Vida mía Vida mía Desde que tú te marchaste No puedo vivir sin ti Vuelve a mí Le he preguntado a la luna Y a las estrellas Por mi mujer Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Oye mira por la noche Mamacita No puedo dormir Vuelve a mí Yo siempre también Y esto para el amigo Emilio Gómez ¿Cómo estás aquí? En Emilio ¡Qué milagro! ¿Dónde andas? Amigo Emilio Si pudiera Aquí está para el amor Platónico No, ni tan platónico De Rafita Ruiz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Sí conozco a tenesinos más de pasadita. Cuando nos venimos de allá, cargaditos de Ohio, directos y hasta la Ciudad de México. ¡Wow!